Es un placer estar contigo, un verdadero placer. Es todo un placer, Joseph. Un placer para mí, gracias por invitarme, Joseph. Muchas gracias, muchas gracias, mi hermano, un placer estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias, muchas gracias por esa presentación. Es difícil dejar... Joseph, es un placer para mí estar aquí en este programa tan reconocido a nivel de Colombia y América Latina. Hola, ¿qué tal, amigos? Conectados aquí en Colombia, Centroamérica, Estados Unidos, Europa. Estamos en un lugar bien, bien importante para los colombianos en el tema de la televisión. Con un personaje, pues, realmente icónico para Colombia. Ojo a esto. Es comunicador social, productor, director, guionista, es padre, es abuelo. ¿Saben qué? Fue portero. Sí, portero. DJ, es ejecutivo. Y creo que es el responsable que cada tanto en Colombia tengamos buen cine hecho aquí, en nuestro país. Y eso nos llena de orgullo el señor Darío Armando García, conocido como Dago García, caballero. Es todo un placer. ¿Cómo está? ¿Bien? Oiga, Dago, hay una cosa particular. Usted es bogotano, pero su ADN está en Boyacá. ¿Cómo es el tema? Mi familia es boyacense. Mi familia es del norte de Boyacá, del Cocuy, Boyacá. Uy, qué bueno. Y yo siento que tengo muy, 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 muy adentro el DEN boyacense, ¿no? En muchas cosas, en el poder de concentración, en el gusto por el frío, en hay una cantidad de cosas que... ¿El ser introvertido también de pronto o no? Yo creo que sí un poco, sí, yo creo que sí un poco. Claro, generalmente cuando usted se gana la vida haciendo comedia, haciendo reír, la gente siempre está esperando que usted sea el alma de las fiestas, que sea el tipo más divertido, que sea el tipo de los hechizos. Y no hay tal, ¿no? Yo generalmente soy callado, soy introvertido y sí, yo creo que eso tiene mucho que ver con ese ancestro. Si no me equivoco, el cine llegó, o ese gusto, ese descubrir del cine llegó muy temprano en la edad de Dago García, porque tiene que ver con Sandro, de América, sí, señores, con el teatro del Coppelia y la tía Doris. ¿Cómo es ese asunto? Digamos que mis referentes cinematográficos, a diferencia de muchos otros cinematografistas, no son los grandes autores, sino realmente era el gusto que yo sacaba y derivaba de las matines del Cinecoppelia en el barrio Modelo. Nosotros vivíamos en el barrio San Miguel. Aquí en Bogotá. Aquí en Bogotá. Y había una misa a las 10 y media de la mañana, que era la misa a la cual íbamos en familia. Y terminada la misa, mi papá nos mandaba con mi tía Doris a cine. Terminaba misa y el plan que se completaba era con ir a cine para luego ir a almorzar. Y íbamos a los dobles. En esa época existía una cosa que se llamaba el cine rotativo, que eran dos películas que estaban rodando todo el tiempo en el teatro. No existía el concepto de matineo, espertina y noche. Se iba a los cines rotativos y generalmente era una película de cantantes de baladas y de luchadores mexicanos. Ah, ok, ok. Entonces perfectamente un doble de esos podía ser una película de Sandro que se llamara Tú me enloqueces con una película de luchador santo que se llamara Santo contra las momias de Guanajuato. ¿Cómo llegas realmente y dices, bueno, lo mío va a ser esto porque realmente es lo que quiero y me apasiona y lo voy a hacer? Todo surge con nuestros maestros. Yo tuve la fortuna de estudiar en el externado de Colombia y de estudiar en un momento en que era muy interesante la facultad y que tuve muy buenos maestros. Mis maestros eran Gilberto Bello, Germán Rey, Juana Bella, Germán Muñoz, muy buenos maestros. Y en especial Gilberto Bello, que era nuestro profesor de cine, nos empezó a hablar de cine, pero ya desde una perspectiva diferente, no simplemente del espectador que ha disfrutado de una película, sino de cómo se hacía el cine, qué implicaciones sociales y políticas tenía el cine. Y eso despertó en nosotros como esa curiosidad, además nos ponía a ver películas interesantes. En aquellas épocas era muy difícil hacer películas, digamos que hacer películas en Colombia era una quijotada, en los años 80 y partes de los 90. Entonces un poco nos desviamos hacia la televisión cuando terminamos de estudiar. Y como grupo que estuvimos en la universidad, hicimos muchas películas en video. Luego terminamos involucrados en la televisión, como aplazando un poco ese objetivo inicial que era el cine. Pero la llegada en 1994 de un director que se llama Ricardo Coral, que venía de estudiar cine en Checoslovaquia. ¿Es de Pasto, creo? De Pastuso. Claro, sí. Realmente es de barbacoas, pero es de Nariño. Él como que nos volvió a poner en la ruta del cine y él fue el que nos volvió a llevar al camino del cine. Y sin abandonar la televisión, terminamos también haciendo cine y de eso ya llevamos unos años. Y atención a eso que es bien interesante porque cada año, hace más de 15 años, Dago García Producciones trae a la sala de cine dos películas en diferentes momentos, pero obviamente la icónica de fin de año. Pero este año, este año, esa película cambia porque son tres. ¿Cómo es el asunto? No, ya llevamos un tiempo. ¿Varios años? ¿Con tres? Sí, ya llevamos, incluso hemos hecho cuatro estrenos en el año. Ok. Ya llevamos como unos cuatro o cinco años estrando más de una película al año. Y eso ha sido gracias al éxito que han tenido las películas de diciembre. Como que nosotros somos autosuficientes, nosotros hacemos las películas con el dinero que nos dejan las películas. Claro, porque digámoslo, las películas que se hacen, Dago Producciones, señores, las rompen las taquillas. Hay que decirlo, hay que reconocerlo. Y eso es muy bonito porque es cine colombiano y la gente realmente la espera y se agende para verlo. Sí, afortunadamente hemos logrado tener un contacto con el público, en parte porque creo que contamos las historias de la clase media. Y nos sentimos todos identificados un poco, tal vez. Sí, evidentemente si no hay identificación, pues no hay asistencia del público. En el entretenimiento, y nosotros hacemos películas de entretenimiento, en el entretenimiento es fundamental la emoción. O sea, la gente que va a ver películas de entretenimiento paga una boleta por entrar a un espacio donde sabe que va a recibir algún tipo de emoción y se va a emocionar con algo. Y el camino directo a la emoción es la identificación. Si tú no te identificas con la persona que está al otro lado de la pantalla, con el protagonista de una historia, pues difícilmente vas a sufrir por su suerte. Las de este año, contemos. Este año arrancamos estrenando el Paseo 5, por fortuna nos fue muy bien. También en abril estrenamos una película que se llama La Sucursal, que es una especie de spin-off del Paseo 5. El Paseo 5 fue el paseo de oficina. Esta película es con los mismos personajes, pero ya son historias de oficina. Ah, ok, ok. En octubre vamos a estrenar la tercera versión de una saga que tenemos que se llama El Coco. El Coco. Dijimos El Coco 1, El Coco 2 y este año estrenamos El Coco 3. Y en diciembre estrenamos una película que se llama La Fiesta. La Fiesta. Entonces este año vamos con cuatro películas y bueno, esperamos que el público nos acompañe como nos ha venido acompañando. El Coco 2 y este año estrenamos una película que se llama La Fiesta. La Fiesta. ¿Qué es el Paseo 5? ¿Qué es el Paseo 5? Uno empieza a revisar cuando llega el momento de ir a cine, las películas en diciembre especialmente. y la gente en su lista de regalos, de compras, tiene el plan perfecto ir a cine el 25 de diciembre a celebrar ese estreno colombiano y creo que eso es gratificante, que la gente haga en su lista, ponga allí 25 de diciembre, plan, almuerzo, cine, o cine o almuerzo, ¿cuál? El paseo o la que tengamos de estreno en esa fecha. Creo que eso es realmente como motivante, ¿o no? Sí, sí, o sea, generar una tradición siempre es algo muy emocionante y un poco como una confirmación de que de alguna u otra forma lo estamos haciendo bien. Yo me preguntaba a mis primos, ¿por qué van a ver el paseo? Me decían, no, porque es que el plan perfecto, pasó Navidad, estamos 25 de la sábado, luego irse a reír, delicioso, como comenzar ya casi el año alegre y a la gente le gusta eso, comenzar el año como así, con la alegría arriba. Sí, yo creo que parte de los resultados que hemos tenido tienen que ver con que nuestras películas, que son comedias ligeras y comedias familiares, empatan muy bien con el mood que hay en épocas de vacaciones, ¿no? En diciembre como que el espíritu de la gente cambia, en diciembre como que el espíritu de la gente se relaja. Diciembre es una época, crea usted o no crea usted en las tradiciones, es una época de relax. Y estaba prima, además. Sí, claro. Y este tipo de películas como que encajan muy bien con ese tipo de sentimiento general que se vive en el diciembre, entonces creo que en ese sentido eso puede explicar un poco el porqué de los resultados positivos que han tenido estas películas. Claro. Dago, usted es un hacedor de proyectos, de cine en Colombia, en muchos lugares. ¿Cuáles serían, si lo dice, bueno, ¿cuáles son los ingredientes que no deben faltar en una película para que realmente conecte con el público? ¿Cuáles serían? Yo creo que esto no se resuelve por fórmulas, ¿no? Digamos que no existe una fórmula. Dos más dos, cuatro. No, 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 cero. Y curiosamente, y eso lo digo por experiencia en cine, en televisión y en teatro, cuando trata uno de trabajar sobre fórmulas va directo al fracaso. Yo creo que el rasgo fundamental del entretenimiento es la emoción, es el corazón. O sea, yo creo que quien hace entretenimiento tiene que hacer un ejercicio de sinceridad consigo mismo. ¿En qué sentido? En que el público del entretenimiento es todo, al ser todo es nada, porque si apuntas a todo y cuando el referente es nada, el primer satisfecho con lo que haces debe ser tú mismo. O sea, si te ríes con lo que haces, si te emocionas con lo que haces, probablemente alguien lo va a hacer. ¿Que pase lo mismo? Si no te emocionas y si no te ríes con lo que haces o si no te diviertes o si no te emocionas con lo que haces, ten la seguridad de que nadie lo va a hacer. Entonces, el primer referente es uno mismo. Entonces, yo creo que la única, ni siquiera garantía de éxito, pero por lo menos la única manera de minimizar errores y problemas es siendo sincero con uno, que uno sea el primer emocionado y el primer divertido con lo que hace. ¿Cuál sería esa película que está ahí en la lista de Dago García, que es la mejor película que se ha visto? ¿Cuál puede ser? Tengo varias, pero hay especialmente dos películas. Una se llama Amarcourt, de Federico Fellini, y la otra es El apartamento, de Billy Wilder. De hecho, finalizando año, hubo en Bogotá una muestra de películas restauradas, de clásicos restaurados proyectados en cine. Es una colección que maneja Scorsese y que viaja por todo el mundo. Una de esas películas es El apartamento y los organizadores de ese ciclo me invitaron para hacer la introducción de la película, porque cada película tiene como... Invitan a alguien para que introduzca y hable cinco minutos sobre la película. Y esa película es muy importante para mí y los organizadores de esa muestra me invitaron y yo hice la introducción de esa película, El apartamento de Billy Wilder. Una película con Jack Lemmon y Shirley MacLaine de los años 60. Una muy buena película. Dago, este año se gradúan en Colombia más de mil pelados, aquí en Colombia, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, que están estudiando cine, realmente. Dago García es uno de los buenos profesores, no solamente aquí en Colombia, ha estado en todas las universidades importantes, dando cátedra y también en Cuba, en esa escuela internacional que es San Antonio de los Baños, haciendo justamente cátedra de cine, televisión. ¿Qué decir a esos pelados que están ahí listos a graduarse? ¿Qué les espera en este mundo del cine? ¿Cuándo se gradúen en dos, tres meses, cuatro meses? Yo creo que les espera un panorama por un lado positivo, por un lado complejo. El lado positivo es que hoy en día hacer películas es relativamente sencillo. O sea, hace 25 años hacer una película era muy complicado porque había que hacerlas en cine y la mitad de la tecnología y de los procesos tenía que hacerlos por fuera, en dólares, mejor dicho, era muy complicado. Hoy en día, gracias a las nuevas tecnologías, el hacer una película es relativamente sencillo, se puede hacer una película con un teléfono celular y de hecho también tenemos una ley de cine muy buena que también ha promovido la radiación de películas. Las cifras no mienten, nosotros pasamos de hacer cuatro o cinco películas al año a hacer cerca de 50 o 60 películas al año, lo cual es positivo. El problema se ha trasladado al campo de la exhibición y la distribución, que es donde está el cuello de botella y donde hay que encontrar solución, donde la gente joven tiene que enfrentar y ojalá lo haga de manera creativa y audaz una nueva problemática. Es como una vez hecha la película la pongo en un circuito de exhibición y distribución. Pero finalmente yo creo que cualquier cineasta cuando está empezando, lo que tiene que hacer es atender a sus propios instintos. Yo generalmente digo que el mejor consejo que le puedo dar a un cineasta nuevo es que no escuche consejos, sino que en esas primeras películas se deje llevar por su ímpetu, por sus instintos, por sus necesidades. La experiencia no es un conocimiento intercambiable, mi experiencia nunca le va a servir a otra persona, uno debe adquirir sus propias experiencias, ya llegará momentos para escuchar a otros, pero en las primeras películas es bueno cuidar ese sentimiento íntimo y esa relación íntima entre el director y su obra y no dejar de asomarse nadie ahí. Pero creo que Dago en su vida sí ha recibido consejos de sus amigos, porque si alguien valora a los amigos es Dago García. Pueden creer que vivió casi por 10, 15 años con un combo de amigos en un apartamento. Esto es para hacer una película. Muchas veces ha surgido como el tema de, pero esta es la cercanía con esa historia, siempre que vas a contar una historia se necesita tener cierta distancia con respecto a lo que se va a contar. O sea, uno puede contar y el narrador precisamente lo que hace es tomar un poco de distancia sobre los hechos para poderlos mirar de una manera narrativa y trasladarlos ya sea a la literatura, al cine, al teatro. Las historias que tuvimos nosotros, nosotros nos conocimos en la universidad y vivimos durante 10 años juntos. Primero en una casa en La Candelaria, luego un apartamento en un barrio que se llama La Nueva Santa Fe aquí en Bogotá y finalmente en otro barrio, en otro sector que se llama El Parway en Bogotá. Con el Flaco Solorzano, con Juan Carlos Vázquez, con Gustavo Martínez, con Jorge Sánchez. Sí, un combo interesante y realmente crecimos juntos, pasamos de los 20 a los 30 años compartiendo juntos y hay una cosa curiosísima y es que en 10 años de convivencia no peleamos ni una sola vez. ¿Ni una sola vez? Ni una sola vez tuvimos una discusión, una pelea. ¿Cómo se logra eso? No sé, ni nos lo propusimos ni pusimos una regla de decir a que no se va a poder pelear, no sé, como son esas cosas que ocurren casi por magia, donde nos encontramos unos caracteres que nunca entramos en conflicto. Entonces, ¿quién va a pelear con el Flaco Solorzano, por ejemplo? Por favor, el flaquito. Y con el señor Vázquez también, un hombre ahí aplomado, bien puesto. Vázquez sí es neura, pero como, no sé, algo sucedió ahí, pero en 10 años de convivencia, nunca, y de convivencia diaria, nunca tuvimos. De lavar los platos, de tener la cama. Más bien lavar platos poco, pero tampoco nos complicábamos por eso. Claro, claro, claro. Había, imagínense, había momentos en que preferíamos botar la losa que lavarla de lo... De la pereza. Era un poco desastroso en cierto tiempo la convivencia con estos muchachos, pero nada, fue un pedazo de vida que no cambiaría por nada. Y lo más interesante es que eso sigue, se mantiene hoy, creo que esos lazos nos han roto, siguen ahí permanentes, sólidos, y eso es lo que perdura, sin duda alguna. Sí, claro, eso es, uno de otra forma construye otra familia ahí, ¿no? Claro. Y hay unos lazos de afecto y de complicidad y de solidaridad que, pues, me imagino que durarán para toda la vida. Seguimos en contacto, somos hermanos realmente. Claro. Claro. Gracias. 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 Ya hablamos de la familia, si me lo permite, pero en ese momento, esa vivencia con nuestros amigos fue donde Dago García fue portero. De un lugar muy importante de salsa en Bogotá, que era Quiebra Canto, y también después fue ascendido de portero a DJ. ¿Cómo es esa historia? Cuando estábamos viviendo en La Candelaria, profesionalmente no habíamos empezado nuestras carreras, a pesar de que hacíamos muchas películas en video, y existía este sitio de salsa, o existe todavía, que se llamaba Quiebra Canto. Estaban teniendo problemas en ese momento porque entraba mucha gente como a hacer mal ambiente. Entonces estaban buscando a alguien que se encargara de la puerta, alguien grande, alguien que infundiera respeto, y nosotros éramos clientes de ese sitio. Y claro, el flaco Solorzano, con ese tamaño que tenía... ¿Un 86, cuánto mide el flaco? No, un 96. Entonces como que el dueño dijo, usted es el tipo que estoy necesitando, encárguese de la puerta. Exacto. Y el flaco empezó a encargarse de la puerta con tal éxito que Álvaro Manosalva, el dueño de Quiebra Canto, terminó contratándonos a nosotros cuatro, a unos para que le hiciéramos compañía al flaco en uno de los quiebra cantos, y a los otros para que fuéramos a ser porteros en los otros. Él tenía tres sitios, uno en la 17 con quinta, uno en la 27 con quinta y uno en la 45 con septa. El escuadrón de seguridad de la salsa. Tal cual. Dago dice que no le gusta bailar salsa, aunque lo hace, no le gusta por la cara que hacemos los hombres al bailar. No es chicarreta, ¿cómo es el asunto? Porque ya me preocupé. ¿Cómo es el asunto? Trabajar donde la gente se divierte es una experiencia bastante particular. Porque es ver a la gente... Usted está trabajando en un espacio donde los demás se divierten. Digamos que en los demás espacios laborales es otra dinámica. Aquí todos trabajamos y todos trabajamos. Claro. Cuando usted trabaja en un espacio como un bar o un sitio de baile, usted está trabajando. Y es muy fácil usted, para soportar ese ambiente, empezar o darle al trago o darle a otros vicios. No voy a decir que no caí en eso porque caímos todos. Pero hubo un momento en que yo presenté reacción y dije, pucha, si yo no me detengo acá, voy a terminar quién sabe en qué. Trabajar la noche es muy complicado. Es complicado. Entonces, yo tuve una época como de un año en que trabajé solamente tomando agua. Y entonces, observé mucho. Como la gente se desconecta. No, y la gente empieza a tener comportamientos raros y de las cosas que... Porque la música se ponía en quiebra canto en un balcón y usted tenía vista hacia él. Y usted tiene que estar pendiente del bailador cuando pone música. Y empecé a darme cuenta de las caras que hacían los hombres cuando bailan. Y dije, miércoles, yo no quiero hacer esas caras. Porque es una cosa muy rara. A las mujeres les luce. Los hombres se ven francamente ridículos cuando cierran los ojos para... no sé. Entonces, como que eso me generó cierta prevención hacia el baile, ¿no? Pues hay que echarnos ojos, señores. Es lo que sucede cuando usted, por ejemplo, pasa por una calle y ve una fiesta y no oye la música, sino ve a la gente bailando sin música. Claro. Es el espectáculo más ridículo y patético que existe. Claro, total, total. Era un poco eso, pero cuando me tomo mis tragos, bailo. Dago, sabemos que está corriendo, pero atención a esto. Es padre, es esposo, es abuelo. En una palabra, ¿cómo se define como papá? Uy, no, es bastante complicado porque eso deberían contestar mis hijas, ¿no? Lo único que he tratado yo es de aplicar una frase que leí en el libro de Héctor Abad, El Olvido que Seremos. ¡Guau, qué libro! Que decía, el padre de Héctor Abad le decía a su esposa, porque su esposa un poco se preocupaba porque era un padre bastante laxo. Sí, sí. Y le decía a él, tranquila, que el mejor método de educación es la felicidad. O sea, un niño feliz va a ser un hombre fuerte para enfrentar el mundo. Entonces, digamos que creo que he sido un padre un poco laxo, pero un poco dentro de esa filosofía, ¿no? Yo he procurado que mis hijas sean niñas felices para que eso las fortalezca para la vida. ¿Y como abuelo, cómo le va? Que yo no creía que era abuelo. Sí, tengo dos nietas. Hoy en día viven fuera del país. Pero realmente la experiencia de abuelo no la he podido tener. Claro, por la distancia. No solamente por la distancia, sino porque durante siete, ocho años, nueve años, viví con mi nieta y fui un poco más la figura paterna que la figura del abuelo. Mi hija es madre soltera y el rol de padre nos lo turnábamos el papá de mi nieta, que es un gran tipo, a pesar de que no era la pareja de mi hija y no funcionaron. Es un gran padre, era un tipo, pero pues no podía estar todo el tiempo con ella. Entonces hacíamos como un relevo. Cuando él estaba con mi nieta, él hacía de padre y cuando yo estaba yo hacía de padre. Entonces, haber sido el abuelo malcriador no pude ser. Y hoy en día hay una distancia con mi nieta. Entonces, digamos que aspiro en el futuro poder desempeñar el papel de abuelo malcriador. Estoy loco por ejercerlo. Dago García, con todo lo bueno que le ha pasado, con todo lo bueno que le va a pasar, con todo lo bueno que viene trabajando aquí como ejecutivo, produciendo todos los días, creando todos los días, escuchando con una visión 360 para el que pase en el mundo, para poderlo coger y llevarlo al cine, a las tablas, a la televisión, hoy. ¿Es feliz? Sí, claro. ¿Sí? No, claro. Pues sí. No tengo grandes problemas, no tengo grandes preocupaciones. Tengo un trabajo que me gusta hacer. Tengo una empresa que me gusta. O sea, yo en esta empresa me siento feliz. Esta empresa me ha permitido todo, desde desarrollarme como profesional hasta poder educar a mis hijas y tener una vida plácida. Entonces, no tendría yo razones para no ser feliz. O sea, ¿qué es la felicidad? Sabrá... Pepinito. Sí, Pepinito, ¿qué es la felicidad? Pero que tengo una vida tranquila, la tengo. Y que tengo una vida donde son más las cosas buenas que las malas, definitivamente. Y me voy a arriesgar a unir algo a esa definición de felicidad. Que tiene una gran esposa, que lo quiere mucho. Sí. ¿Sí? No, esto está perfecto, claro, mechitas, por Dios. David García, ha sido un placer inmenso. Gracias por estos minutos que nos robamos de la oficina aquí en Caracol Televisión. Para, es un placer, de verdad, gracias, muy gracias. Gracias, sí. Trabajero, muy amable. Ya saben, con ustedes nos veremos pronto. Nos siguen en todas las redes sociales de Es Un Placer. Amigos, nos vemos. Es un placer estar contigo, un verdadero placer. Es todo un placer, Joseph. Un placer para mí. Gracias por invitarme, Joseph. Hey, muchas gracias, muchas gracias, mi hermano. Un placer estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias por esa presentación. Es difícil dejarla a mí. Joseph, es un placer para mí estar aquí en este programa tan reconocido a nivel de Colombia y América Latina. No. No. Ciencias de la blog.